Bienvenidos a Matemática del Tinto. Leyendo un poco de historia, tomando una taza de café, me encontré con un tema que sé que va a ser de su interés. De lo que les voy a hablar es de una bonita historia de uno de los temas de matemática que causa dores de cabeza y sobre todo en los niveles escolares. Estoy seguro de que cuando vean el tema le va a traer bonitos recuerdos. Bienvenidos. Vamos a iniciar pensando en la siguiente lista de números. 1, 2, 8, 9 y seguimos. Y debajo de ello vamos a colocar la siguiente lista. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512. Y seguimos. Ya sé que algunos inquietos encontraron una relación entre una lista y la otra. Bien, tienen razón, pero no es de eso de lo que les quiero hablar. Quiero que comparemos la lista que está por encima, que es una sucesión aritmética, y la lista que está por debajo, que es una sucesión geométrica. Presten atención. Vamos a pensar en el producto de los números 4 y 16. Es decir, ¿cuánto es 4 por 16? Ya lo encontraron, ¿verdad? ¿Cuánto es? Muy bien, 64. Ahora quiero que nos fijemos en el número que está por encima del 4 en la lista, que es el 2, y del 16 en la lista, que es el 4. Ahora vamos a sumar 2 más 4. ¿Cuánto es? 6. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el número que está por debajo del 6 en la lista? 64. Qué bonito, ¿verdad? Es el producto de 4 por 16. Curioso. Veamos otro. Por ejemplo, uno sencillo. 2 por 8. Ya sabemos que es 16. Sumemos los números encima. 1 más 3, 4. ¿Debajo del 4 qué está? El 16. Ah. O sea que el producto de los números que están por debajo es el número que está por debajo en la suma de los números que están por encima de cada número. De nuevo. El producto de los números que están abajo es el número que está debajo de la suma de los números que están encima. Es decir, aquí en este caso, 2 por 4 es el número que está debajo de la suma 1 más 2, 3. ¿Sí lo ven? ¿Funcionará para otras listas? Veamos. Vamos a hacer otra lista. 1, 2, 3, 4, 5. Dejémosla ahí. Y coloquemos otros números. Por ejemplo, 3. ¿Cuál viene? Ah, bien, bien. 9, 27, 81, 243. Ahora, si yo quiero multiplicar, por ejemplo, 3 por 27, busco los números que están encima, 1 y 3, 1 más 3 es 4, y el número que está debajo de 4 es 81, por lo tanto, 3 por 27 es 81. Interesante, ¿verdad? Esto se lo debemos a Arquímedes, quien había construido estas tablas para comparar sucesiones aritméticas con sucesiones geométricas. Más adelante, en el siglo XVI, Henry Birx construyó estas tablas para realizar operaciones complejas de multiplicación y división haciendo simplemente sumas y restas. Se dan cuenta que con esta comparación de sucesiones me ahorro el producto de números muy grandes haciendo simplemente sumas. Pero, ojo, esto tiene un atenuante y es que debo construir las listas o las tablas con los respectivos resultados. Si se dan cuenta, en la primera tabla los números de abajo son de la forma 2 a la N. Por ejemplo, 256 es 2 a la 8. En la segunda es 3 a la N. Por ejemplo, 3 a la 2 es 9. Muy bien, ya encontraron las reglas y ya hay cosas comunes en las tablas y ya hay cosas comunes en los productos y las adiciones que encontramos en cada una de las sucesiones. En la sucesión de arriba hacemos adiciones y en la sucesión de abajo hacemos multiplicaciones. ¿Lo ven? Pero, ¿por qué surgen estas tablas? ¿Por qué se hace necesaria la construcción de estas tablas? En la Edad Media, con el crecimiento de la acumulación de riquezas, con el perfeccionamiento de la astronomía, la navegación, etcétera, era necesario realizar operaciones extremadamente grandes o con números extremadamente grandes. Por lo tanto, los algoritmos de la multiplicación y la división eran muy complejos. Entonces, estas tablas se construyeron para realizar esas operaciones de una manera más sencilla. Es más, decía Henry Briggs, y perdónenme las imprecisiones de la historia, que los logaritmos son números inventados para resolver más fácilmente los problemas de la aritmética y de la geometría. Entonces, los logaritmos surgen por la necesidad de resolver operaciones de multiplicación y división extremadamente grandes o con números extremadamente grandes. Ahora bien, más adelante, John Neppier, conocido como John Neppier, produce o construye tablas más sofisticadas para el cálculo de estas operaciones. Ahora, a los números de la lista de arriba los vamos a denominar logaritmos. Y a los números de la lista de abajo los vamos a llamar antilogaritmos. Podríamos decir que el logaritmo, si lo anotamos así, el logaritmo de 16 es 4. Pero ojo, como hay diferentes listas, yo tengo que pensar ¿pero en qué base? Entonces, noten que aquí esta regla es 2 a la n. Es decir, el logaritmo de 16 es 4, pero cuando utilizo la regla 2 a la n, es decir, en la base 2. Qué bonito, ¿cierto? Ya ven por qué se dice que la potenciación y la logaritmación son inversas o recíprocas. Interesante, ¿verdad? Ahora bien, puedo decir entonces también con esta regla que el logaritmo en base 2 de 64 es 6. ¿Y eso por qué? Hombre, porque 2 a la 6 es 64. Pero miren más cosas interesantes. 4, 4 por 8 es 32. 4 por 8 es 32. Ahora, yo quiero calcular el logaritmo en base 2 de 32. Miren que me da 5. ¿Sí lo ven? Ok. Pero recuerden, 32 es 4 por 8. Pero si yo calculo el logaritmo en base 2 de 4 por 8 es... El logaritmo en base 2 de 4 es 2. y el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Y si yo sumo 2 más 3 es 5. Ah, por lo tanto, esto es el logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 8. Qué bonito, ¿cierto? Ahora miren otra cosa. Voy a concentrarme en 64. Logaritmo en base 2 de 64. Y voy a retarle logaritmo en base 2 de 8. Entonces, logaritmo en base 2 de 64 es 6, logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Está bien? ¿Y cuánto es? 6 menos 3 eso me da 3. Ahora, si yo hago la división logaritmo en base 2 de 64 entre 8 es 64 entre 8 8 es el logaritmo en base 2 de 8. ¿Pero cuánto es el logaritmo en base 2 de 8? 3. ¿Sí lo ven? Ah, en pocas palabras el logaritmo en base 2 de 64 sobre 8 es el logaritmo en base 2 de 64 menos el logaritmo en base 2 de 8. Eso me da como resultado 3. Interesante, ¿cierto? Ya con esta pequeña introducción y nota histórica entonces definimos el logaritmo en la base B porque miren que hay varias bases de un número A es un número C de modo que B a la C me da como resultado A. ¿Sí lo ven? Logaritmo en base 2 de 16 es 4 puesto que 2 a la 4 es 16. Por eso los números de la lista de abajo se llaman antilogaritmos y los números de la lista de arriba se denominan logaritmos. Espero que les haya gustado la historia nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video